TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Como un impacto positivo para la región de Higgins, se considera el avance y la pavimentación ejecutada en el periodo 2018-2021, ya que se han construido 683,97 kilómetros de nuevos caminos rurales, de los cuales el 40,5% los ha ejecutado personal propio de Vialidad a través de la modalidad de administración directa y el restante 59,5% de los contratos de empresas colaboradoras. Al mirar en retrospectiva lo pavimentado en los últimos ocho años, se tiene un aumento considerable de kilómetros por año, debido a una mejor gestión y eficiencia considerando las dos modalidades de pavimentación, equipos propios de Vialidad y empresas externas. En este sentido, el S.M. de Obras Públicas, Moisés Saravia, destacó. Hemos estado trabajando durante este periodo de gobierno en la construcción de caminos en las áreas rurales y a la vez mejorando algunos de los que existen ahí. Y la verdad es que estamos terminando este periodo muy contentos porque en todo lo que es Cardenal Caro, que era una zona, en la zona costera, llamémoslo, de la región de Higgins, hemos intervenido en todas las comunas, Paredones, hemos estado en Marchigüe, Navidad, La Estrella, Litueche, Pichilemo, y además también hemos incorporado en este trabajo de mejoramiento de caminos rurales en la zona de Pumanque y Peralillo, que están en el cercano costero. Eso significa que hemos avanzado del orden de 300 kilómetros nuevos que han generado una conectividad que no tenían, por caminos pavimentados, lo que ha traído realmente una mejora a la calidad de vida de esas comunas. Muy contento porque esto ha sido muy bien recibido por los alcaldes, muy bien recibido por la comunidad y satisfecho de haber podido colaborar con el mejoramiento del área costera de nuestra región. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17, y sábados de 9 a 14 horas.